Ok Es imposible y no encuentro dirección Tu corazón se esconde en pedazos de alma Tú me arrancas con tu adiós Fernando, sin alas tengo sed de ti Vuelve, dime cómo hacer para liberar tu piel Y ante al oído prefiero el exilio Me cala y de algo que me mata Tú estás presente, quedaría junto a mí Y por dolor, taparon Y en mi pecho arrepentido de partir Grado, dolor, gracia y amor Pedazos de alma Tú me arrancas con tu adiós Fernando, sin alas tengo sed de ti Me ven, dime cómo hacer para liberar tu piel Tirarte al oído prefiero el exilio Me cala y de algo que me mata Tirarte al oído prefiero el exilio No me cala y de algo que me mata No me cala y de algo que me mata No me cala y de algo que me mata No me cala y de algo que me mata No me cala y de algo que me mata Tirarte al oído prefiero el exilio Me cala y de algo que me mata Tirarte al oído prefiero el exilio Me cala y de algo que me mata No me cala y de algo que me mata No me cala y de algo que me mata No me cala y de algo que me mata Muchas gracias